Oye, es que tú estás muy dormida, ¿verdad? Sí, estás muy dormida. Yo sé lo que es ponerse hasta el rabo el primer día. Yo la voy a ayudar. Ojalá en tus sueños inconscientes tú sepas que aquí tienes agua, agua, parcela. Yo te voy a respetar. Si estás muy dormida, yo te voy a respetar, parce. Esta mujercita ya cayó. Ahí conoces realmente a las personas en la peda. Yo te voy a dar los tips para comerte a la hembra que tú quieras. ¿Quién tú quieres aquí? Hermano, no necesito tips. ¿Quieres comer colombiana? Hágale, pues. Te lo juro, brother. Alba se nota que le tira lo que se mueve, pero mami, yo tengo calle. Mami, el respeto se gana. Sí, he hecho el ojo. Vea, si usted se comía nada antes que yo, usted me remuestra su despacio. ¿Usted se come la Karime antes que yo? Hágale, pues. Hágale, pues. Obviamente hago esta apuesta para ver de qué pie coge a Karime. Y si uno de los dos no se hace, nos tenemos que comer. Ni modo. Nos tenemos que comer. ¿Quiénes? Nosotros. Lo que está claro es que Aluita no sabe que aquí está papá. A mí no me gusta el tilín. A mí tampoco me gusta comer lesbiana. Pero vamos a ver para qué se presta. Si tú pierdes o yo pierdo, comemos tilín. Listo. Hágale, pues. Hágale, pues. Hágale, pues. Estamos en Colombia. Tan, 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 tan. ¿Por qué se me da eso de apostar cuando estoy peda? No pienso. Aparte, yo tengo aquí un encargo. No, Karime, no. Karime, no. Ayúdame. Vamos al baño, ven. ¿Me ayudas a probarte? Yo en este momento, yo ya no sé ni dónde estoy. Si en México, Colombia, en el más allá. No pasa nada. No pasa nada. Alguien perdió la batalla. Toca. Toca ayudar. Nati anda vomitando el taco. Chingao. ¿Ya estás? ¿Segura? Nati. Mírame. ¿Segura? Espérame aquí. Voy a ver esa regadera afuera. Ay, no. Y veo que Benny también. Todo lindo me está cuidando, que tomé agüita, que me veo muy mal. Ay, qué vergüenza. ¿Estás bien? Sí se nos cayó el changarro, pero bueno. Vente, bebé. Mi parcerita la voy a salvar esta noche. Perdón, no soy yo, es el guarito. Una vez asegurado el paquete, hay que continuar. La fiesta sigue. Está acostumbrada a la envidia. No a sentirla, a provocarla. Pero, ¿quién pidió pollo? Soy panadera y mi especialidad es el de dulce. Aquí está tu vibrador favorito. A rechinar el animal. Yo solo me dedico a hacer felices a las mujeres. Aquí les llegó su paisita, mi amor. Costan, costan, costan todos. El monstruo de la pedra. Caguamera, ramera, pero siempre entera. ¡Gay para dañar!